Esta es mi forma de celebrar la Navidad, pero con muchos sabores. Para el pavo navideño, en un tazón revolvemos la mantequilla derretida y el ajo en polvo. Inyectamos el pavo con la mezcla. Por otro lado, en la licuadora colocamos el chile chipotle, la ralladura de naranja, la ralladura de limón, el ajo, el romero, el comino, la miel de maple, la miel de abeja, el orégano, la mantequilla derretida y sal y pimienta. Licuamos bien y con ayuda de un guante, untamos el pavo con esta mezcla por dentro y por fuera. Acomodamos las patas del pavo dentro de la piel y después prensamos las alitas al cuerpo con ayuda de palillos de dientes. En un tazón aparte, revolvemos la jalea de naranja, el jugo de naranja y el refresco de cola. Incorporamos esta mezcla a la bandeja. Llevamos al horno a 300 grados Fahrenheit aproximadamente 3 a 4 horas dependiendo del tamaño del pavo. Sobre un platón o bandeja colocamos una cama de hojas de apio. Decoramos con chile dulce rojo, bien rojo y ponemos el pavo encima. ¡Qué rico se ve, ¿verdad? Adiós.